Como ustedes saben, la contaminación que generan los camiones de carga son un severo problema para el medio ambiente y en un esfuerzo por remediar este problema, se presentaron unidades ecológicas que ahorran combustible y lo más importante es que reducen sus emisiones contaminantes. El transporte de carga consume el 50% de los combustibles en México y arroja el 18% de los contaminantes a la atmósfera. Para reducirlo, la Secretaría del Medio Ambiente lanzó el programa Transporte Limpio. Las pruebas piloto iniciaron en 2009 y hoy 55 empresas adheridas voluntariamente han reducido hasta el 40% el consumo de combustible en 8200 unidades. Las unidades evaluadas han adoptado diversas medidas de ahorro de combustible que representan ahorros acumulados de 473 mil toneladas de CO2 al año. En nuestro país circulan 24 millones de vehículos, flota que pasará a 60 millones en 30 años y con ello las emisiones de CO2 aumentarán 40%. De ahí la necesidad de eficientar el consumo de combustible. Y las empresas participantes lo han logrado con la adopción de tecnologías, pero también entrenando a sus conductores. Después de tomar el curso y aplicar lo aprendido, se pudo documentar un ahorro de combustible promedio de 24% en el caso de Tijuana y Nogales y hasta 40% en Ciudad Juárez. Simplemente con tener un buen chofer, un chofer que conozca, que conozca su unidad, que maneje adecuadamente. Aquí ganamos los ciudadanos porque se está bajando las emisiones. Gana el planeta que ya no tiene tantas emisiones de gases de efecto invernadero. Y están ganando de manera particular también las empresas que están participando en ahorro de combustible. Ante los primeros resultados, empresarios llaman a universalizar esta medida. Buscando que la autorregulación no solamente se aplique a nivel federal, sino que también sea reconocida a través de los gobiernos locales para que en una sola práctica podamos tener los mismos resultados y no tener un costo adicional en términos de gastar más allá de lo innecesario. Para TBCN, Fanny Miranda.